Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 16 de abril de 1889, nace Charles Chaplin. Fue un actor cómico, compositor, productor, director y escritor británico. Adquirió popularidad gracias a su personaje, Sherlock, en múltiples películas del periodo mudo. A partir de entonces, es considerado un símbolo del humorismo y del cine mudo. Para el final de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Con su personaje, Sherlock, debutó en 1914 en la película Ganándose el pan. Y durante ese año, rodó 35 cortometrajes, entre ellos todo por un paraguas. Sherlock en el baile y Sherlock en el juego. Sin embargo, las películas...